La Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social aprobó un incremento de 60 quetzales mensuales a todos los pensionados que se otorgue de conformidad con el Reglamento de Protección Relativa a Invalidez, Vigez y Sobrevivencia. La disposición fue publicada hoy en el diario oficial por parte del Ministerio de Trabajo. Según el acuerdo gubernativo número 225-2014, el monto será retroactivo a partir de enero y preliminarmente se calculó que el incremento costará unos 100 millones de quetzales mensuales. Este incremento cobra vigencia con la publicación de este miércoles.